...y presentar a las autoridades que hoy nos acompañan y que están presentes. Estamos con Ivana Petz, nuestra querida Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil, ella es antropóloga, y nos acompaña junto con Matías Cordo, editor y subsecretario de Publicaciones, Graciela Morgade, exdecana de nuestra facultad, docente e investigadora, y actualmente a cargo de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. También estará participando en esta instancia Verónica Ruller, quien coordina el Programa de Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad. La invito a Ivana a que inicie este momento. Hola, bueno, qué gran convocatoria, la verdad, muy sorprendida. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, la verdad que es un orgullo para la Extensión Universitaria poder iniciar, digamos, esta serie de eventos en la virtualidad, presentando nada más y nada menos que un esfuerzo, digamos, de publicación, en articulación con la Subsecretaría de Publicaciones, que pudo dar, digamos, cause a una producción colectiva, que es este libro que estamos presentando hoy. Así que, bueno, realmente es un orgullo que sea de extensión, estoy muy contenta, seguramente vendrán otras presentaciones también de otras en las áreas de la Facultad. Bueno, traigo de alguna manera el saludo de Américo, Cristófalo, y bueno, y las felicitaciones por parte de él. Está justo en este momento en una reunión con el rector, con cuestiones de expedientes electrónicos y demás, así que, bueno, no pudo estar presente, pero me llamó hace un ratito para, bueno, para comentarme y que por favor haga extensiva el saludo y las felicitaciones al equipo. Bueno, yo, en primer lugar, lo que quería plantear, por supuesto, digamos, las felicitaciones a los autores, me parece que es una obra muy interesante y un gran aporte, pero, digo, fundamentalmente quería felicitar al equipo que ha dinamizado la propuesta de esta publicación. Yo creo que esta compilación demuestra cómo se ha pensado y trabajado la discapacidad desde la extensión universitaria encima, integrando en ese desarrollo a estudiantes con discapacidad, búsquedas conceptuales al interior de espacios de investigación dentro de nuestras propias carreras, generación de espacios de enseñanza, como los seminarios de extensión, pero también las prácticas socioeducativas territorializadas, y un conjunto de articulaciones con organizaciones que producen dispositivos y tecnologías para el acceso a la información y que buscan a partir del trabajo en red potenciar el acceso a la lectura y a la información. Entonces, yo creo que se trata de una serie de movimientos que hacen precisamente al abordaje de la discapacidad en una búsqueda que particularmente desde la extensión venimos comentando, que es la búsqueda de la integralidad de prácticas universitarias. Y creo que la posibilidad de que, digamos, un conjunto de reflexiones se condensen, ¿no?, en este libro, constituye un aporte fundamental a ese movimiento que está implicado en la integralidad, porque permite mostrar, dar a conocer, hacer público, ¿no?, en definitiva, compartir con otros aquello que se produjo. Y me parece que esto es central, también es una clave de crecimiento para los equipos de extensión, porque implica también detenerse, ¿no?, en la organización de una obra, hacer entendible nuestras prácticas, implica distanciarnos, objetivar, volver a pensar, ¿no? Entonces creo que es un, insisto, digamos, un fuerte crecimiento y un momento donde se dan ciertas conversaciones. Creo que el libro, además, es un gran aporte al campo de la discapacidad y la accesibilidad. Creo que se nota el esfuerzo de ir generando una propuesta de abordaje situada, una propuesta que, digamos, se incluye en toda la primera parte del libro, ¿no?, en el capítulo 1, 2, 3, en el capítulo 4, digamos, un recorrido, que es cómo ha sido tratado el tema desde el análisis histórico, el aporte de la crítica a las representaciones teóricas sostenidas sobre los organismos cartesianos, en tantos fuertes obstáculos epistemológicos para poder pensar la totalidad del fenómeno multidimensional, el tratamiento de la discapacidad en los paradigmas del déficit, de la integración y educación inclusiva, que es por donde discurre el capítulo 3 de José María Tomé. Me pareció muy interesante también el capítulo número 4, de Majo y de Carolina, donde entran en una serie de diálogos y de complementaciones en el abordaje respecto de tener a la discapacidad como objeto de reflexión de sus investigaciones. Y, digamos, el libro, en los capítulos que sigue, está como en un registro distinto, ¿no? Y es un registro... Y es un registro que está, digamos, inflado al campo de la producción de materiales accesibles. Tanto en lo que respecta a las demandas y de los detalles, a los marcos legales y a los soportes institucionales que pueden canalizar las demandas. Creo que, particularmente, digamos, para quienes asumimos el instrumento de tareas de gestión universitaria, esta obra nos deja unas cuantas interpelaciones y desafíos para avanzar en derribar barreras dentro de la universidad. Así que, bueno, realmente felicito a todo el equipo, a los autores y, bueno, me encanta este trabajo para compartir, es un crecimiento enorme. Creo que de la revista Espacios, donde fue también una producción colectiva sobre la discapacidad, a esta instancia, a esta sistematización, digo, se nota ese crecimiento de prácticas, de reflexiones y de articulaciones. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Ivana. Bueno, invitamos a Graciela Morgade a decir algo, a decir algo. a que sea presente, estaba buscándote en la cámara, Graciela, bienvenida. Sí, bueno, gracias por la invitación y nada, felicitaciones por la convocatoria. Yo también me preguntaba cómo iba a ser esto, es la primera vez que estoy en la presentación de un libro con Zoom y veo en este momento cientos de participantes, de modo que las pantallas no dan abasto y nos perdemos a veces y miramos y encontramos personas conocidas. Bueno, así que felicitaciones por esto, por la convocatoria. Yo creo que esta convocatoria habla de la calidad del trabajo que fundamenta a este libro. Porque en la presentación de un libro donde haya 111 personas es porque hay una red que sustenta la producción de conocimiento y sé que esta red es lo que sustenta el trabajo del equipo, bueno, de todo el proyecto de discapacidad en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que otras felicitaciones porque, bueno, porque sabemos que el conocimiento no se construye en soledad, es producto de un entramado que es colectivo y que en términos de derechos, como este libro finalmente apunta, ¿no? Este libro es un libro sobre derechos, sobre el derecho a la educación básicamente, ¿no? Es un libro sobre el derecho a la educación mirado desde una de las perspectivas que señalan o que enfocan la desigualdad. Sabemos que la educación superior y la universidad en particular, bueno, más allá de que hayamos declamado, sostenido y defendido que la educación superior forma parte, integra el derecho a la educación, está bastante lejos de poder, de lograr ese, garantizar ese derecho. Entonces, una producción sobre la discapacidad desde la perspectiva de las humanidades, desde un equipo universitario, desde un equipo de extensión universitaria del que hablaba Ivana, bueno, creo que es un verdadero aporte y también, insisto, una producción colectiva que tiene una historia y un entramado y una potencia que va seguramente a multiplicarse a partir de este libro, ¿no? También lo que quería decir es que celebro la escritura, Ivana lo dijo recién, poder un poco detenerse a pensar, poder redactar, escribir y de alguna manera tomar distancia, conceptualizar, debatir, es un proceso interesante, es un proceso complejo y al mismo tiempo es un proceso necesario porque también es una base sobre la cual se puede seguir produciendo y dialogando con más personas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido celebro que exista este libro, ¿no? Que además está online, de hecho yo lo estuve espiando, repasando para hoy y está online y eso también forma parte del enorme esfuerzo de producción que significó para la facultad de filosofía y letras, para la universidad pública, tener la producción online, es decir, disponible. así que celebro y por ahí estaba el subsecretario de publicaciones así que, bueno, va una una felicitación y un agradecimiento también en ese sentido porque las 111 personas que están acá más todas las que recibieron la invitación más todas las que lo van a estudiar si tienen acceso a una computadora y tienen wifi van a poder leerlo. Y digo esto porque en pandemia se nos abren todas las deudas y todas las personas que acá no pueden estar porque justamente no tienen ni, tal vez, un dispositivo material o internet y conectividad y más allá del enorme esfuerzo que también celebro de que esta misma actividad esté pensada para personas con sordera o esté pensada para personas que, bueno, que de distinta manera estamos tratando de hacer en acción, ¿no? Estamos tratando en acción de hacer accesible esta actividad no puedo dejar de mencionar estando además en el Ministerio de Educación de la Nación que hay una importante cantidad de personas que no están teniendo esta oportunidad y que en este momento en el marco del aislamiento también se están quedando afuera, ¿no? No solo de esta oportunidad sino de la continuidad pedagógica, chicos, chicas, chiques en los diferentes niveles educativos que están en el borde de, bueno, de ese vínculo o de ese lazo que se intentó y se está intentando permanecer y construir en el aislamiento, ¿sí? Así que creo también que esta celebración y este festejo nos tiene que hacer olvidar de lo que falta, de la enorme brecha que hoy se habla de la brecha tecnológica, sabemos en Filosofía y Letras que hablamos de desigualdad, hablamos de, y hace mucho que sabemos que las herramientas de la pedagogía, las herramientas de la educación son herramientas que, bueno, son nuestras herramientas para luchar contra la desigualdad, pero sabemos que falta y mucho. Lo que también quería subrayar en esta presentación, y bueno, por ahí estoy hablando ahora como muy a una comunidad universitaria, disculpen quienes estén acá que tal vez no sean de la comunidad universitaria, pero quiero decirles que siempre los opuse un poco y ahora que yo también tomé un poco de distancia de esa vida tremenda que es la de ser decana y pasé a tener otra vida tremenda, pero desde otro lugar, la verdad es que quiero decir que, lo voy a decir como muy crudamente, pero muy claramente, a las universidades las tenemos que dar vuelta y vuelta y vuelta porque las políticas universitarias creo que están totalmente saturadas por prácticas que no hemos logrado modificar, que tienen que ver con la productividad de los 90, tienen que ver con algunos rasgos elitistas que todavía tienen y mercantilistas que también tienen y bueno, y creo que tenemos que construir aún una política universitaria que mide desde otro lugar el trabajo universitario y que lo saque de los pequeños espacios de poder que se han ido construyendo y están consolidando y creo firmemente y también creo que me dediqué mucho a hacerlo tratar de que sea realidad que esta mirada de la integralidad de las prácticas del trabajo universitario en donde no solamente estamos pensando que la extensión es una de las famosas funciones de la universidad sino no estoy pensando que es una función de la universidad más que hay que valorizar sino que yo creo que hay que traccionar a la universidad desde la extensión universitaria pensada como espacio integral de producción de conocimiento de coproducción de conocimiento y que bueno la la construcción de formas más accesibles de acceso a ese conocimiento va junto con esta mirada de la universidad traccionada desde una perspectiva de inclusión entonces cada vez que alguna producción de extensión universitaria y bienestar estudiantil ve la luz vuelvo a pensar que bueno que en realidad las universidades argentinas a todas y por ahí en particular la UBA hay que dar las vueltas y hay que meterle una ética y una épica que tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con garantizar el derecho a la educación y bueno y hay caminos para eso entonces me gusta mucho que este proyecto de todo el equipo de discapacidad de la facultad también vaya en esa dirección para decirlo en otras palabras para pensar otra universidad otro modelo de universidad otra práctica universitaria y que tenga mucho más que ver con el pueblo con las necesidades populares con el derecho a la educación y bueno creo que acá hay una punta tal vez hay otras pero esta es una punta seguro que va en esa dirección así que bueno felicitaciones otra vez te agradecemos Graciela Ivana también antes de invitar a Matías para que diga algunas palabras queremos también agradecer la presencia de algunas autoridades que se acercaron al evento veo que están en la sala el vicedecano Ricardo Manetti también Nicolás Lisoni que es coordinador del Centro Cultural Paco Urondo y subsecretario general está presente María Rosa Mostacho la subsecretaria de bibliotecas y nuestra compañera Lara de la Secretaría de Extensión también así que les agradecemos la presencia y invitamos ahora sí a Matías para que comparta algunas cuestiones vinculadas a la publicación Bueno hola a todos y todas efectivamente acá hay una pregunta como dice Graciela no dejo de sonreírme pensando que si bien no coordinamos con Graciela y Ivana nuestras presentaciones coincidimos en muchas de las cosas distintas perspectivas pero en muchas de las cosas que vamos a decir acá y estoy seguro que con muchos de los que estamos acá en esta reunión yo venía a hablar fundamentalmente desde el aspecto editorial del libro de nuestro trabajo que fue coordinarlo y transformarlo en libro pero el trabajo fundamental es por supuesto de los autores y de quienes capitanearon este esfuerzo impresionante Vero Rusler A.I. Marina y demás lo que me viene a la mente son cuatro puntos fundamentales que son por un lado es remanido pero este caso es absolutamente cierto es la ausencia y es que este libro viene a remediar una ausencia como saben un catálogo editorial es la organización del pensamiento en este caso es la organización del pensamiento producido por la facultad de filosofía y letras el catálogo editorial realmente representa eso digamos lo que se piensa en nuestra institución y faltaba aunque por supuesto que ya fue abordado desde número especial de revistas espacios desde artículos individuales ponencias artículos en libros faltaba un libro específicamente de reflexión sobre el derecho universitario derecho a la educación superior y la discapacidad y viene a cumplir a suplir un espacio en el pensamiento que viene a nuestro catálogo fundamental ese rol yo creo que está ampliamente cumplido y es un punto de partida este libro para muchos de nosotros claramente es un punto de partida después el segundo punto es el esfuerzo el esfuerzo fenomenal que hay alrededor de este libro que lo pudimos ir viendo desde la subsecretaría de publicaciones un esfuerzo colectivo como todo libro en este caso bueno Eugenia Napio es en el plantillado Lorena Blanco en la diagramación Pablo D'Amico en la coordinación editorial y fundamentalmente una editora fenomenal que es Lía Resnick una de las grandes editoras que tengo la suerte de conocer que se encargó de llevar adelante la edición y corrección fundamental de toda esta obra y después por supuesto Vero y Marina coordinando haciendo que este trabajo que llevó un largo tiempo llegar a la luz esté hoy efectivamente como señalaba Graciela para Descarga Digital de todo el mundo que está en leerlo y es ha sido un esfuerzo importante y por supuesto de parte de los autores los que conozco personalmente como Marcelo Campaño Alejandra Roca y los que conocí a través de sus escritos que indudablemente tienen un aporte un aporte muy rico a hacer tanto por una genuina curiosidad de desarrollo del conocimiento de sus disciplinas con absoluta seriedad y solvencia como por el hecho de haber desarrollado tareas muy específicas y concretas de llevar a la práctica el acceso a la educación universitaria en situaciones de discapacidad o por transmitir en primera persona lo que implica llevar adelante una educación universitaria en nuestro contexto y en nuestra facultad y bueno la verdad que ese es el otro nosotros trabajamos con muchos libros por supuesto en la facultad de filosofía y letras pero hay que reconocer que si algo se destaca en este libro es el esfuerzo de todos los involucrados para que hoy este libro exista después el otro aspecto muy interesante para mí es la la perspectiva perdón ahí dudé porque se está cortando el video por ahí para suerte de muchos pero ahí lo reconecté decía el otro tema interesante de la perspectiva la perspectiva de las humanidades cuál es el sentido de las humanidades para mí es y en algún sentido el sentido de nuestra facultad es proveer de las coordenadas para entender la realidad a la ciudadanía a una futura ciudadanía cuando uno se refiere al sistema escolar y a la ciudadanía en general o sea las disciplinas de las humanidades historia geografía letras antropología ciencias de la información y comunicación artes tienen como objetivo principal proveernos de herramientas para entender la realidad y la mi pieza de este libro es cruzar justamente estas perspectivas para analizar la discapacidad y el derecho a la educación superior o sea que realmente está bien plantado para mí este libro desde su perspectiva y el último aspecto es el sentido del libro cuando siempre que trabajamos en un libro los tres elementos principales en cualquier editorial cualquier editor que rigen el proceso del armado del libro el trabajo del libro es el sentido de la obra el público destino y el discurso en el que se inscribe la obra esos tres elementos organizan el trabajo en torno a la obra y en este caso particular el sentido de la obra ya fue mencionado por Ivana y por Graciela es un sentido particularmente interesante que tiene que ver con el derecho a la educación superior en el siglo XIX los derechos eran pensados como todos saben muchos saben acá en forma negativa o sea la libertad es aquello que puedo hacer sin molestar a los demás la igualdad es ante la ley la fraternidad es una enunciación de una realidad común de una humanidad pero siempre fueron pensados a partir digamos formalizados en el siglo XVIII como derechos negativos o sea como límites sobre todo están pensando como límites al abuso de poder de una clase sobre otra en aquel momento histórico después aparecen los derechos con una concepción positiva o sea la libertad solo tiene sentido si existen los medios materiales para ejercerla la igualdad solo tiene sentido si existen las bases esenciales para que haya un ejercicio de una vida digna en mínimas condiciones de igualdad la fraternidad no sirve para nada si no se transforma en solidaridad o sea si no se transforma en una acción concreta en función de esa empatía de reconocernos como parte de una humanidad común y en este caso este libro tiene todo que ver con llevar adelante el derecho a la educación superior como un derecho positivo o sea en hacerlo realidad como lo hizo durante una década desde la Secretaría de Extensión en el programa de discapacidad que es lo que se refleja también en esta publicación y en ese sentido el sentido me parece muy interesante porque contextualiza y trae a la luz y al conocimiento un trabajo que se viene realizando desde largo tiempo y que sirve para repensar y pensar otras políticas públicas en distintos ámbitos sirve de modelo sirve de ejemplo sirve de memoria de lo que se hizo y también sirve para transformar la realidad con minúscula para todos los que tienen acceso a esta obra en nuestro rol en el sistema universitario nuestro rol de docentes investigadores estudiantes no docentes sirve para modificar la realidad en nuestros ámbitos cotidianos en el ámbito que nos toca gestionar en el que nos toca trabajar en el que nos toca enseñar y en ese sentido el sentido del libro para mí es traer un grano de arena un grano de arena no menor un muy importante grano de arena al esfuerzo colectivo de garantizar el derecho a la educación realmente para todos y todas y es en ese sentido como dice una amiga siempre que realmente tiene que ver con los libros en este caso tiene mucho que ver es albricias para todos que es la alegría de una nueva noticia este libro es una nueva noticia una muy buena nueva noticia así que felicitaciones a todos los que lo llevaron adelante y quisieron que exista muchas gracias Matías quiero destacar también algo muy importante que realizó el equipo de la Secretaría de la Subsecretaría de Publicaciones y es que este libro también está en su versión accesible se está trabajando para que esté subido en estos días en la biblioteca de Tiflo Libros así que ese también es un punto importante porque va a estar habilitado para lectores de pantalla así que es una producción multipacética en ese sentido antes de darle la palabra a mi compañera Verónica Ruzler quiero agradecer también la presencia del Subsecretario del Secretario General perdón de la Facultad Jorge Gugliota quien nos acompaña también en la sala agradecemos enormemente a todo el equipo de la Facultad nos sentimos muy acompañados en este evento y nos alegra mucho contar con todos y todas aquí en este momento a que aparezcas acá en escena para contarnos un poquito de qué se trata este libro la voz del programa de discapacidad y accesibilidad de fila bien ahí se escucha se me escucha sí perfecto me macheteé porque para no extenderme demasiado así que bueno voy a seguir acá un punteo además de que estoy muy emocionada por esta posibilidad que tenemos de estar acá muy agradecida como dijo Marina Marina sos una maestra de ceremonias increíble también en esta locura en la que estamos así que te aprovecho también para felicitar un placer y bueno y también voy a quizás me escuchan en un ritmo un poco pausado tiene que ver con que tenemos que colaborar con nuestros intérpretes y con las compañeras que están trabajando en la transcripción así que bueno voy a hablar más pausado posible como decía agradecerles muchísimo a todos los que nos acompañan de nuestra propia casa filo de otras universidades de otros lugares del país y también de la región yo quería también agradecer no me quería olvidar de muchos mensajes de afecto de cariño que nos estuvieron llegando estos días también por las redes por mensajes de correo por paloma mensajera por todas las formas en las que por estos tiempos nos estamos comunicando entre esos mensajes una compañera del profesorado lenguas vivas con Fernández donde también trabajo Lorena me decía cuando yo contaba estar presentando un libro en este contexto ella me decía mira los libros escribía en el chat los libros trascienden las coyunturas y le dije Lorena tenés razón y yo te voy a estar así que realmente la quiero citar porque me sentí muy identificada y me resultó muy alentador eso que ella dijo este libro ha sido posible como ya se fue comentando por el trabajo de todo un equipo hoy ustedes van a ver algunos de las personas y escucharán algunos de nosotros este libro puede estar acá no sé si acá así como que adverbio usamos para referirnos a esta situación porque somos parte de una facultad para la cual la inclusión y la accesibilidad vienen conformando políticas que la constituyen como institución y quiero en ese sentido relatar brevemente el recorrido que nos trajo hasta este encuentro cómo llegamos hasta acá y hasta este libro seguro que podemos dar cuenta de múltiples acciones vinculadas con la discapacidad en la universidad pero ubicamos en 2005 cuando tiene lugar el primer antecedente cercano de un dispositivo específico vinculado con la discapacidad en filo unos años después en 2010 se realiza un trabajo de relevamiento a partir del cual se identificaron se identificaron algunas cuestiones específicas y se elaboraron políticas de acompañamiento que incluyeron a las personas con discapacidad y así empieza a hacerse explícita la idea de un espacio que las articulará institucionalmente al año siguiente y aún antes de habernos constituido como programa la facultad nos propuso a un grupo que estábamos ahí en torno al tema realizar un número completo de la publicación institucional espacios de crítica y producción y es que fuera sobre discapacidad y universidad y ese fue para nosotros un momento emblemático y fundacional de nuestro querido espacio 49 que significó la posibilidad de visibilizar lo que venía ya desarrollándose en filo en materia de discapacidad que era mucho muy bueno pero que significativamente era poco conocido entre las personas que lo desarrollaban y que lo llevaban a cabo trabajos en extensión en docencia investigación que venían trabajándose en la facultad y ya en 2012 formalmente se crea el programa en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil con el objetivo de promover apoyar y educar actividades acciones e iniciativas orientadas a la educación inclusiva y que garantizaran el derecho a trabajar y estudiar en la universidad en este en este en este objetivo el programa funcionaba o era la idea que funcionara como un referente y un articulador en un comienzo pudimos empezar a concretar este objetivo con dos programas de la CV el programa de orientación equipo que también orgullosamente integro y que es el dispositivo que acompaña las trayectorias de todos los estudiantes de la facultad de filosofía y también con el programa de extensión en cárceles que fueron quienes estando recién nosotros conformados como programa nos convocaron y fueron conjuntamente con los compañeros de Devoto nuestros primeros interlocutores desde entonces funciona en el centro universitario de Devoto un centro de producción de accesibilidad donde de hecho surgen muchos de los proyectos que después desarrollamos estos módulos así que nuestro agradecimiento y nuestro efecto es muy especial para ellos la primera edición del seminario que da origen a este proyecto que es este libro fue en 2014 y se organizó a partir de esa búsqueda que habíamos iniciado con Espacios 49 y también la participación de organizaciones sociales estudiantes docentes investigadores extensionistas de otros espacios de la universidad de Buenos Aires y también de otras universidades nacionales que ya venían trabajando desde la década del 90 en el espacio de lo que fue la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y de Derechos Humanos que hoy conforma la Red Interuniversitaria de Discapacidad del CIN que cuenta con más de 50 universidades participando también conversando con otros espacios de la región de Latinoamérica a través de la Red Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y Derechos Humanos que nos acerca un poco a todos los que trabajamos en este tema ya voy terminando este seminario la Discapacidad desde la Perspectiva de las Humanidades que le da nombre al libro constituye un proyecto que seguimos sosteniendo hasta hoy nos encontramos ahora trabajando en la organización del seminario para el segundo cuatrimestre esto no se discontinúa con cuarentena y este seminario constituye un espacio abierto participativo de reflexión de debate de enseñanza y de aprendizaje que con el tiempo fue incorporando una multiplicidad de temas y que cuenta cada año con un aporte valioso y imprescindible que es para nosotros que son las organizaciones de las personas con discapacidad hoy 2020 el equipo del programa está conformado por 17 personas que integramos además que pertenecemos a la facultad estudiantes docentes no docentes graduadas graduadas quiero nombrarlos a todos así que les voy a nombrar Eugenia Napios Gladys Benítez Yanina Boria Guadalupe Calabrese y a José Campero Francisco Fernández Florencia Fulana Clara Galone Carlos Alexis García Ara Goldberg Marina Heredia Axel Levín Patricia Liseda Lía Resnik Verónica Estáfora y Magali Stenberg conjuntamente con el equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiatil que nos acompaña siempre en todo a lo largo de estos años hemos crecido en participación y en líneas de trabajo pero se trata de un crecimiento muy específico que es el que nos interesa nos interesa crecer en trabajo colaborativo en acciones transversales y en proyectos con los diferentes departamentos de carrera por solo nombrar algunos nos llena de alegría poder estar compartiéndolo con todos en este caso este libro haciendo un click y que todos puedan llegar a este trabajo y seguimos ya está muy avanzado el índice del volumen 2 Matías y todos esperamos poder dar cuenta de la continuidad de este recorrido y de los proyectos en curso y los proyectos por venir así que bueno una vez más muchas 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 gracias gracias Verónica vamos a invitar entonces a Eugenia Napios para que nos cuente un poco qué está sucediendo en el chat Eugenia están acompañando esta actividad tenemos cursantes del seminario la accesibilidad como derecho de 2019 colegas de la fundación RUMBO con quienes trabajamos colaborativamente después Pedro Ignacio Cornejo desde la Patagonia Austral manda sus saludos así como colegas de la comisión de discapacidad de UBA y del centro de investigación de barreras arquitectónicas de FADU así que bueno muchos saludos a ellos también CTA Autónoma hace llegar sus saludos y celebra la actividad así como Carlos Ferrer es de ATE Nacional y desde la Universidad Autónoma de México agradecen la posibilidad de compartir este evento siguen llegando saludos tenemos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Claudia Lobato profesora de prácticas del profesorado de Educación Especial UADER y así como Rocío Gómez de Córdoba estudiante del profesorado de Educación Especial Las Varillas que por recomendación de su profesora se suma la actividad el área de inclusión y discapacidad de APORA hasta llegar su adhesión así como la unidad académica de Río Gallegos del programa de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad Esta actividad a su vez se está transmitiendo en vivo por YouTube allí Jimena Vera celebra esta iniciativa y nos manda saludos así como Sonia La Molina es docente y bueno nos felicitan aquí desde la diplomatura de ATE la discapacidad como categoría social y política donde participamos como equipo codizando esta diplomatura Muchísimas celebraciones y saludos se está celebrando muchísimo la propuesta y bueno les contamos que en la página de la Facultad de Filosofía y Letras filo.ua.ar pueden encontrar allí el enlace al libro que está disponible para carga gratuita Muchas gracias Le cedo la palabra a Mari nuevamente y continuamos con la actividad Muchas gracias Eugenia Bueno vamos a pasar a presentar a los autores del libro tenemos presentes en esta primera sección a Marcelo Campaño él es doctor en historia también es secretario de investigación de la facultad e investigador independiente del CONICET es autor del capítulo Una mirada histórica de la discapacidad nos acompaña también Alejandra Roca doctora en antropología es profesora regular de la facultad integra también el programa de antropología y salud que depende del Instituto de Ciencias Antropológicas de la facultad y participa en esta sección también José María Tomé doctor en educación y hasta hace unos años docente de la cátedra de educación y discapacidades de la facultad Alejandra es autora del capítulo Ciencia Cuerpo y Poder y José María Tomé del capítulo que se titula De la educación segregada a la educación inclusiva bueno Marcelo te invito a que inicies esta sección ¿Qué tal? Buenas tardes bueno muchas gracias por la invitación para poder participar de esta presentación y sobre todo felicitaciones por este libro que realmente creo que ocupa un lugar muy importante en el sentido de que hay muy poca producción destinada a este tipo de temarios que produzcan las propias universidades y me parece que este libro en este sentido ya lo ha dicho Graciela lo ha dicho Matías Ivana Verónica viene a ocupar un lugar que es justamente aquel que queremos en términos de una universidad abierta inclusiva al servicio de los intereses del pueblo ¿no? este tipo de cuestiones que normalmente las universidades quizá no han tenido demasiado en cuenta está en la facultad de filosofía y letras teniendo un lugar verdaderamente muy importante y en particular me parece que en cuanto a lo que a mí me tocó aportar este libro en rigor yo no soy un especialista en temas de discapacidad pero no los hay en términos de investigadores en historia que se dediquen a la discapacidad este es un punto interesante sintomático de cómo esta problemática no ha tenido un espacio de consideración en el marco de los estudios históricos y a mí me llegó digamos una propuesta hace muchos años de participar en una experiencia de trabajo en donde se trataba de pensar la perspectiva histórica de las discapacidades en un posgrado que se daba en otra universidad y que luego se retomó en la facultad de psicología en una carrera de especialización hace unos cuantos años atrás a partir de allí se me abrió un terreno un poco lateral respecto a las investigaciones pero que también me invitó a pensar en términos de análisis histórico el problema de la discapacidad y allí hay una idea nada más que quisiera compartir ahora con ustedes que me parece que al menos a mí se me presentó de una manera significativa que es el hecho de que cierta asociación que al menos el sentido común de nuestra sociedad hace respecto de el término discapacidad y el término anomalía lo considera históricamente se disuelve muy rápidamente ni las marcas de discapacidad que nosotros interpretamos como tales son interpretadas anomalías en otras sociedades ni las anomalías que otras sociedades reconocen como tales a ver con las marcas de discapacidad que nosotros definimos de esa manera y en ese sentido es interesante porque esa asociación en el sentido común se termina vinculando más que todo al fenómeno natural una discapacidad como algo natural cuando se disuelve ese vínculo entre una cosa y la otra se advierte que la asociación es histórica aquello que está determinando a qué llamar la discapacidad está totalmente definido desde el punto de vista de las distintas sociedades y es por lo tanto un atributo de lo sociocultural por lo tanto es un atributo precario es un atributo revocable en función de distintas formas de tratar estas marcas que nosotros eventualmente en este tipo de sociedades identificamos como discapacidades a mí me parece que a partir de ahí se abría realmente un campo interesante para poder pensar en perspectiva histórica la cuestión de la discapacidad me parece que si bien se trata obviamente insisto de un pequeño aporte que nos parece hacer escuela sí me gustaría que se pueda inscribir en esta secuencia de este esfuerzo que hace la facultad de filosofía y letras a partir de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Secretaría de Publicaciones en este caso y en conjunto como una bandera representativa de las actividades que hacemos en la facultad de filosofía y letras digo me gustaría que mi pequeña contribución se pueda inscribir en ese esfuerzo y por lo tanto me gustaría volver a saludar muy enfáticamente a Verónica a Marina a todo el equipo de discapacidad que trabaja en la Secretaría de Extensión porque realmente han llevado a buen puerto un producto que creo que va a ser realmente significativo para muchos de los que están hoy en día trabajando con este tema de discapacidad en términos de inclusión en términos de equiparación de derechos que es lo que desde todas las perspectivas de nuestra facultad intentamos día a día lograr incluso en este contexto tan adverso de la cuarentena y de la pandemia seguir haciéndolo teniendo esta posibilidad en este momento de poder presentar esta obra y de alguna manera presentarla a toda esta gente que nos está escuchando nos está viendo a partir del Zoom el producto del trabajo y de las investigaciones de nuestra facultad nada más muchas gracias y los saludos Gracias Marcelo estoy viendo en la cámara Alejandra Roca así que te invitamos Alejandra a participar Bueno bueno muchas gracias bueno también yo me quiero sumar a felicitar a Verónica a Marina y al equipo porque desde hace años yo vengo siguiendo de cerca el trabajo que están haciendo y realmente es impresionante y yo estoy muy feliz de haber podido participar de esta publicación que me hayan invitado a esos talleres y de haber compartido un poquito todo el trabajo que vienen haciendo y me parece genial que se pueda publicar este libro porque además cuando hablamos de inclusión y de ampliación de derechos a mí me gusta pensar que el derecho a la universidad no es simplemente o solamente cursar en la universidad o llevarse un título de la universidad sino hay algo muy importante que es que el conocimiento es un derecho lo que el conocimiento que se produce eso eso tiene que ser apropiado también por el pueblo por todos o sea también tenemos que ampliar el derecho al conocimiento entonces que tengamos este libro que sea acceso libre que además cuente con digamos herramientas para que puedan apropiarse como vos estabas explicando no sé cómo es bien el mecanismo del audio texto de la accesibilidad pero digamos que además esas herramientas estén aquí contempladas creo que es algo muy importante para la facultad para la universidad y para reflejar lo que es el espíritu del trabajo de este equipo más allá de esto que realmente bueno los quiero felicitar de verdad un poco no voy a contar exactamente de qué se trata el capítulo y el taller en el que trabajamos porque me parece que para eso tenemos que instigar a que lean ahora el libro que es accesible que está disponible y para que pasen unas tardes digamos leyéndolo pero la aproximación mía a esta problemática como dice Marcelo no soy especialista soy antropóloga y en realidad lo que el intercambio con el equipo y el trabajo en ese taller y después escribir un poco sobre esto por supuesto me llevó a pensar qué aportes hace la antropología a toda esta problemática uno puede pensar que la antropología siempre lidió con esta idea de ponerse del otro lado del lugar del otro dar vuelta la mirada y empezar a enfocar desde otro lugar y desde otra percepción para ver qué pasa para comprender para interpretar de otra manera y una de las sorpresas si se quiere que empezamos bueno Marina también es antropóloga así que Marina también comparte esta búsqueda por supuesto que no había trabajos especialmente vinculados a la discapacidad hay un trabajo clásico de los años 20 o 30 de Ruth Benedict que fue una antropóloga norteamericana tradicional que se llamaba el anormal el ensayo donde ella lo que hace es comparar cómo los parámetros de normalidad de ciertas conductas ella va a tomar tres que es la homosexualidad el trance y la megalomanía cómo cómo se veían en diferentes culturas de forma diferente o sea básicamente lo que hace Ruth Benedict en los años 30 más o menos es llevar nuestra mirada a cómo el parámetro de normalidad era una construcción cultural que iba a cambiar en diferentes sociedades de acuerdo a cómo se definía como ella decía en ese momento dentro de el abanico potencial de lo que era la personalidad humana cómo la cultura la definía y la tomaba como una personalidad normal entonces en esas diferencias ella empezaba a dejar entrever algún problema que después iba a trabajarse por supuesto de una manera mucho más contundente con Foucault que es este parámetro de normalidad cómo se vincula con en realidad una estructura de poder como Marina dijo en la presentación desde hace muchísimos años más de los que quisiera recordar trabajo en el programa de antropología y salud y desde hace mucho tiempo hay estudios antropológicos de respecto de cómo la salud al establecer la salud en términos generales quiero decir la biomedicina al establecer diagnósticos los diagnósticos son formas de denominación y son formas de denominación que establecen lugares de normalidad y todas esas son herramientas que nos nos ayudaron a pensar aunque no haya habido una larga trayectoria de estudios sobre discapacidad en realidad las herramientas de la antropología sí nos permiten pensar muchas de las problemáticas en el caso del taller que hicimos y del cual una parte se refleja en el libro que estamos presentando era respecto el capítulo ese se llama ciencia cuerpo y poder justamente digamos mis temas de investigación que tienen que ver con las categorías científicas y con las formas en que la ciencia está vinculada a una trama de poder en un sentido en este sentido de cómo las categorías que establece la ciencia van a producir una denominación que produce un orden una jerarquía natural o un mapa o un esquema para ubicar las cosas que la ciencia denomina en ese sentido más general la forma en que el cuerpo fue transformándose en un objeto de la naturaleza y por lo tanto un objeto de estudio y de intervención de la biomedicina está asociada a estas dimensiones de poder en la medida en que se establecen estos parámetros de normalidad un poco lo que intentamos ver es ese vínculo entre medicina ciencia y poder y el establecimiento de diagnósticos y normalidad y lo que estamos digamos lo que se vincula a nuestros proyectos de investigación actual tiene que ver con las formas en que los propios sujetos empiezan a digamos la voz de los sujetos denominados diagnosticados categorizados empieza a hacerse oír y empieza a disputar de alguna forma esas esas formas en las que la biomedicina había pensado estos parámetros de normalidad hay una apertura o un giro en las miradas y las ciencias sociales y las humanidades empezaron a dar cuenta o sea nosotros ahora estamos empezando a ver como un bien puede decir Marcelo la historia desde la perspectiva de género así como en algún momento había empezado la historia de los que no tienen historia la historia de los primero la historia era la historia institucional de los reyes las batallas la historia entonces de las clases populares de los campesinos empezó a tener un lugar y una forma de 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 una una se empezó a introducir investigaciones que trataban de mostrar ese lugar que había permanecido oculto esa perspectiva por ejemplo del género y las sexualidades cómo empieza a ser un tamiz a partir del cual se empieza a mirar un proceso histórico se empieza a revisar y se empieza a encontrar otras cosas que habían permanecido como invisibles porque no teníamos esa perspectiva bueno yo creo que la perspectiva de la discapacidad ni siquiera sé todavía si va a terminar llamándose así o si vamos a tener que mudar también ese nombre es una perspectiva que también nos abre nuevas miradas nos está haciendo releer procesos históricos nos está haciendo releer no sólo la normativa las prácticas en la salud o las categorías del diagnóstico nos está haciendo entrever las prácticas sociales y culturales las interacciones las formas en que se diseña las formas en que se enseña las formas en que se difunde y se transfiere el conocimiento y circula el conocimiento así que yo modestamente creo que por supuesto que mi aporte aquí es un grano de arena y el gran trabajo lo está llevando adelante este programa pero realmente creo que el programa está abriendo un camino hacia una nueva mirada y una nueva lectura en donde las ciencias sociales y humanas tienen mucho para decir sobre todo mucho para aprender y que va a ir también modificando nuestra manera de enseñar de producir conocimiento y de pensar las problemáticas de pensar los programas de desarrollo los programas sociales el trabajo creo que hay una nueva luz digamos respecto de cosas que parecían invisibles una de ellas que lo que hemos tratado de reflejar en ese pequeño capítulo es el parámetro de normalidad esa transición histórica subjetiva esas formas de construir que están ahí definidas en esos parámetros de normalidad no quiero extenderme porque sé que las plataformas pueden ser un poco engorrosas y Marina creo que está un poco sufriendo con esta coordinación pero bueno nada quiero nada más felicitarlos y bueno esperar que tenga mucha difusión y que haya muchos lectores de este gran trabajo y que sea el primero de una serie muchas gracias Alejandra nos queda en este tramo invitar a José María Tomé autor del capítulo de la educación segregada a la educación inclusiva le cedemos la palabra ¿qué tal? buenas noches a todos ¿te escuchamos? en verdad es lo personal un momento muy emotivo que sumo al sentimiento que explicitó hace un rato Verónica no estoy trabajando en este momento en nuestra querida cátedra de educación especial y es reencontrarme con la facultad y reencontrarme con la universidad después de haberme retirado hace algo más de dos años y en este caso nunca pensé que mi reencuentro iba a ser en este contexto y en esta realidad con lo cual la emoción el placer y el gusto de estar con todos está multiplicado geométricamente así que gracias por la invitación gracias al equipo yo creo que si uno puede sintetizar todo lo que significó esto lo vamos a encontrar en este equipo y esto tiene que ver con la inclusión en realidad la inclusión no está pensada solo para personas con discapacidad y aquí quisiera tomar las palabras de Ivana de Graciela porque en realidad cuando Graciela dijo lo que dijo que a ella le encantaría creo a lo mejor sumo lo afectivo y lo tuyo fue más racional y conceptual que a la universidad hay que dar la vuelta me sumo fanáticamente a este buen revoltijo la universidad tiene que abrirse a la inclusión 33 años en la cátedra de educación especial ¿saben cuántos alumnos con discapacidad cursaron por mi materia? dos dos identificados tal vez más y por suerte el sistema no los vio no los identificó no los rótuló y zafaron gracias a Dios y estas dos personas me marcaron a lo largo de estos 33 años una fue casi terminando la segunda década una joven con discapacidad motora con sus bastones canadienses que muchas veces no podía acceder al segundo o al tercer piso porque nuestra facultad ex fábrica de cigarrillos no tenía los accesos programa de discapacidad y accesibilidad y eran los compañeros los que muchas veces lo ayudaban para llegar al aula y escuchar la cátedra cursó un año cursó dos cursó tres y nunca pudo rendir el final lo dejo para que cada uno haga la lectura y la otra persona Patricia discapacitada motorilla que asistía con un asistente porque estaba totalmente invalidada de cualquier prácticamente de cualquier movimiento tuvo que dejarlos porque su salud ese fue el último año que estuve en el 17 su salud le invidió concluir si bien Verónica desde su programa y Marina con la cual no interactué tanto pero sí con Verónica nos acercaba permanentemente ayudas para poder hacer el tránsito de la trayectoria universitaria y acá viene lo que dijo Graciel y me vuelvo a sumar la universidad no está abierta a todos y entre eso en ese conjunto de todos que es sinónimo de inclusión están dejados afuera las personas con discapacidad nunca en alumno sordo nunca en alumno ciego si bien en la cátedra venían y nos visitaban y daban testimonios de su vida que generalmente era rotulada y etiquada solamente por el sistema educativo y tenían serias dificultades para poder llegar a la universidad soy y me enorgullezco de ser pedagogo y aquí sí los educadores tenemos mucho que decir de la discapacidad y de la educación y recién escuchando Alejandro y Marcelo es un rato cuando hablaban sobre el concepto de discapacidad de normalidad que en su capítulo en el de Marcelo está muy claro esto que en un momento fueron como sinónimos hoy debemos decir que dentro del campo de la educación especial que hace la educación en general nos estamos también planteando si esta palabra discapacidad debe tener continuidad o debe ser reemplazada por otra de hecho ya hay movimientos que nos plantean el nuevo concepto que es el de diversidad funcional o sea que lo que estamos haciendo es corriéndonos de ese paradigma de la normalidad y de la patología y del déficit y acercándonos a un modelo mucho más contextual mucho más cultural mucho más antropológico mucho más social mucho más político mucho más económico donde en realidad lo distinto lo asemejante en realidad transita no solo por la persona que lo porta sino que interactúa con el contexto y a partir de esa interacción aparecen las ayudas y los apoyos para que este joven este niño o este adulto pueda hacer sus trayectorias escolares en los distintos niveles de enseñanza el capítulo en realidad cuando lo leí originalmente dije ¿cómo traducir esto en algo que tenga que ver con un texto que pueda ser leído comprensivamente por los lectores? ahí creo que la mano mágica de todos los que intervinieron sobre el texto a los cuales agradezco con toda humildad han traducido eso que era un revoltijo literalmente a un texto comprensible hay claros testimonios en esos seminarios había personas con discapacidad y personas sin discapacidad y esto queda reflejado en el texto me enorgullezco de haber formado parte de este grupo perdón la emoción y creo ya en otra etapa de mi vida haber dejado un hermoso testimonio a través del trabajo con los otros colegas esto me acabo de decir es la inclusión si nos abrimos a la inclusión y este término de inclusión lo vinculamos con el concepto de alteridad y diversidad creo que aquí vamos a tener la apertura emocional para poder hacer la apertura racional y cierro la universidad tiene muchas asignaturas pendientes recuerdo a nuestra querida de liui cuando hablaba de la agenda didáctica y todas las deudas que tenían igual Alicia Camiliani yo creo humildemente que los pedagogos tenemos todavía grandes deudas para las personas con discapacidad y para los sectores sociales de alto grado de vulnerabilidad no es posible pensar que un niño pobre no pueda acceder a la universidad la universidad pública y no pública debe abrir las puertas a todos y a todas para que en verdad pensemos que estamos en una sociedad de valores auténticos y de los distintos no se constituyen una diferencia de un desvalor sino en algo positivo para ayudar a esa otra persona que tiene tantas singularidades distintas como tenemos todos nosotros gracias 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 marina gracias al programa gracias morgade porque en tu gestión se gestiona todo esto así que mi más grato agradecimiento de haber podido irme y cerrar hoy por lo menos en el día de hoy en un día otoñal frío donde tenemos la posibilidad de estar en casa este esfuerzo así que de mi parte mil gracias miles de emociones y les cuento algo muy privado pero que creo que amerita en este contexto y algunos de los colegas lo saben hace no tantos años nació nuestra primera nieta con discapacidad hace 10 días atrás nació nuestra última nieta por lo menos a esta fecha con otra perspectiva distinta señores esto la inclusión la sensación de que llegamos al límite y la sensación de que llegamos al mayor placer nada más y muchas gracias bueno muchas gracias palabras muy sentidas de todos y todas nos emocionan mucho y nos nos alegra también saber que cada día hay más estudiantes docentes y no docentes con discapacidad en la facultad trabajando colaborativamente todos en pos del derecho a la educación así que bueno quiero invitar ahora otra vez a Eugenia Napios para que nos comente cómo va el chat para que nos cuente quiénes están ahí qué nos están diciendo así también le damos vida a a la plataforma con la palabra de los asistentes y asistentes bueno cuente de emoción estoy por acá y contándoles un poco lo que pasa acá en el chat nos mandan muchas felicitaciones ¿no? la especialización en textos audiovisuales y accesibilidad en lenguas vivas Spangenberg también del programa Todes Incluides del área de derechos humanos de las facultades ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de Puyo nos felicitan por el libro y por la calidez y calidad de la organización del evento el equipo de accesibilidad cultural de la dirección de innovación cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y tenemos acá un mensaje de trama Caro y Ana de la trama invisible de trama nos dice muchas felicitaciones por el libro y por esta gran presentación esperamos leerlos pronto después nos un mensaje también del Momusi el movimiento de música para niñas y niños celebra la publicación que sin dudas nos aportará elementos para pensar y llevar adelante contenidos accesibles y bueno también acá otro mensaje que dice una de la gran alegría estar participando de este evento y compartir cotidianamente el trabajo colaborativo entre equipos de CV de filo en pos de una universidad más inclusiva y comprometida con el derecho a la educación superior este mensaje es del programa de orientación de la facultad que también del cual también participa Verónica Rufler nuestra coordinadora así que bueno muchísima emoción y muy contentos todos de estar participando y al final nos llega también acá un mensaje de una de nuestras oradoras Alejandra Roca autoras del libro que agradece a Graciela Morgade por darle apoyo a toda esta iniciativa y bueno continúan llegando mensajes a ver estos son los últimos Julián García es estudiante de psicología hizo el curso de acompañamiento terapéutico en el Rojas de desempeño como asistente celador para discapacitados motores en una escuela primaria manda su saludo Zulema Beltrami dice no se olvide de Susana Underwood sí por supuesto del programa de discapacidad de UBA así que bueno estos son un poco los saludos que van apareciendo en el chat les recordamos que esto también se está transmitiendo a través de YouTube muchas gracias Eugenia bueno voy a pasar a presentar a nuestros siguientes autores y autoras vamos a contar con la presencia en este momento de Carolina Ferrante que le agradecemos muy especialmente porque está sola con su hijito en su casa entonces es algo difícil el tema del cuidado así que vamos a aprovechar que está durmiendo ese bebé hermoso para para que ella pueda contarnos un poco junto a María José Campero que es antropóloga y miembro del programa de discapacidad cómo desarrollaron el capítulo del libro diálogos en torno a la investigación en discapacidad Carolina Ferrante es doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET y tiene ya una trayectoria muy interesante vinculada al tema de la discapacidad así que las invitamos y luego presento al resto del equipo les cedo la palabra chicas para que puedan empezar a contar un poco de qué se trató ese capítulo bueno hola buenas tardes es una alegría saludarlos a todos mi intervención va a ser muy breve con Majo acordamos un discurso común por la circunstancia del cuidado que preveíamos que podía complicarse y está sucediendo eso solo yo quería agradecerles a todos los miembros del programa por existir porque es un espacio muy importante para quienes investigamos discapacidad para dar visibilidad y para encontrar otros otras otras personas con con las mismas intenciones y con las mismas ganas de pensar a la discapacidad como una cuestión política entonces yo quería agradecer y celebrar la existencia de este espacio de encuentro se me está complicando con el enano que se me arrancó y bueno simplemente eso darles muchas gracias y bueno y también rescatar el papel multiplicador del seminario ahora Majo se va a complejar más yo no puedo en este momento gracias Caro gracias por por estar presente te agradecemos mucho y vamos a a conversar con Majo para que también comparta lo que estuvieron trabajando juntas así que no te preocupes que estuviste aquí y pudimos escucharte y te volvemos a agradecer tranquilo ahora es la ley es ley esto hola como están bueno como dijo Caro en estos días estuvimos intercambiando como sabemos que las tareas de cuidado y a veces la presencialidad virtual puede que no sea no se lleven de la mano estuvimos intercambiando hicimos como un texto que yo voy ahora a leer como para ser fiel a lo que estuvimos escribiendo y comentándonos vía chat vía mail y un poco era que cuando pensábamos qué decir para este momento llegamos a la conclusión que más que contar los contenidos de lo que podemos encontrarnos en este capítulo que es el 4 el cual fue una reconstrucción del encuentro que tuvimos para el 2014 con una modalidad dialógica nos parecía interesante poder pensar cuando uno tiene la oportunidad de releerse qué es lo que nos parece más importante o los ejes más importantes que podemos encontrarnos en esta escritura las sensaciones de ese momento y de ahora y lo primero que nos venía era pensar que nos habilitó a considerar que lo fundamental era pensar el rol o el papel de las investigaciones en este campo de estudio que es la discapacidad un poco retomando también lo que decía Alejandra y también los demás autores y expositores es pensar qué aportes pueden realizar las ciencias sociales para abordar una realidad que es tangible para un montón de personas y aquellas personas que son consideradas como tal como personas con discapacidad también nos parecía que es importante reflexionar sobre el rol que tienen las ciencias sociales para visibilizar las relaciones que van construyendo esta categoría de la discapacidad un poco como dijo Marcelo esta esta perspectiva histórica que se puede imprimir a partir de que también estas categorías empiezan a interpelar también a las ciencias sociales y a las humanidades y en este sentido ambas coincidíamos que retomando aquellas preguntas guías que compartimos en ese proceso de charla del 2014 era necesario más allá de compartir el corpus teórico que cada una tenía los autores los ejes analíticos era fundamentalmente pensar a la investigación no sólo como una herramienta de construcción de conocimiento colaborativo a veces y en otras también desde un camino más individual sino que y que como también decía Alejandra conocimiento que tiene que ser democratizado digamos llegar a todos sino y que también se mencionó es comprenderlo en su dimensión política es decir antes de también ponernos en el rol de investigación pensar un poco el para qué ¿no? y en esto nos retomamos unas palabras de Len Barton en el libro de discapacidad y que inaugura también los Disabilities Studies donde él en las primeras páginas advierte al lector y dice algo así como que todo investigador o investigadora debe preguntarse tres cosas ¿por qué investigar en discapacidad? si aquello que vamos a investigar tiene algún impacto en la vida de las personas y en qué quiero influir con mi investigación un poco nos parecía que esta reflexionar sobre este lugar que que se constituye en un rol a veces de privilegio cuando se hacen investigaciones es una tarea importante o es un un proceso importante que tenemos que pensar cuando se hacen las investigaciones desde las ciencias sociales en este caso y por eso creemos que en este diálogo que empezamos a tener en este texto que está en el libro si bien sintetiza y se pueden encontrar con a grandes rasgos las miradas particulares de cada una el recorrido como vos ya mencionaste Marina de Carolina amplísimo y yo como una incipiente investigadora y acá hago un paréntesis que le agradezco muchísimo a Carolina todo el acompañamiento y el lugar y alojar a personas que recién empezamos pensamos que aquellas categorías de análisis tienen que estar situadas digamos que pensar que construir un campo de análisis tiene que venir de la mano de estas preguntas que hacía Barton y que es importante no perder de vista esta relación entre investigación e intervención es decir investigar en discapacidad para llegamos como un poco a la conclusión que tiene este ingrediente especial que apunta a la transformación social entendiendo que obviamente que aquello que surge en un campo de estudio está o tendría que estar en función de problematizar una realidad de visibilizar al menos ciertas relaciones de poder o de exclusión que hace que las personas con discapacidad no accedan a una participación plena en la sociedad o el ejercicio de ciertos derechos por permanecer una mirada individualista y medicalizada de la discapacidad un poco se fue dialogando anterior con las diferentes participaciones y por esto creemos que es importante que los estudios desde las ciencias sociales al recuperar este carácter histórico y social que tiene la discapacidad permite no perder al sujeto y como también se dijo acá es generar un conocimiento situado y lo más importante es que nos devuelve constantemente al otro lo impregna de una materialidad a nuestro análisis en este sentido creemos que pensar a la investigación desde una mirada sociopolítica posibilita indagar sobre diferentes problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad como ya se dijo generadas por una organización social que no las tiene en cuenta al no pensar en clave de accesibilidad que es uno de los ejes que trabaja el programa y además como ya también se habló que se dio un espacio académico de extensión creemos que son sumamente importantes como también empezó a decir Carlos son muy nutritivos y muy estimulantes y hasta placenteros poder encontrarnos no solamente entre aquellos que estamos en un campo específico de investigación o de estudio sino con todos aquellos que están participando en ese momento en el taller o en la charla o en el encuentro porque permite entrar múltiples voces desde aquel que está militando el que está en una organización la propia persona con discapacidad al familiar a otro investigador y esta polifonía es la que va construyendo todo un campo de estudio muchísimo más amplio y más de encuentro y de diálogo ¿sí? Por eso nada nos parece sumamente importante y agradecemos este espacio que se nos ha permitido allá en el 2014 y la invitación a esta escritura porque permite construir este territorio de lucha también que son cuando se une la investigación con una mirada de transformación como para finalizar nos parecía que lo que intentamos es responder a estas preguntas de pensar en las investigaciones desde una perspectiva sociopolítica y los núcleos más importantes que puede tener la antropología y la sociología en el caso de ambas disciplinas que tenemos las dos ¿cómo pueden como un poco dijo también Alejandra las ciencias sociales como objeto de estudio pero como a su vez ese objeto de estudio me permite ay perdón estoy escuchando voces entonces me distrae me distrae un poco esto de esta retroalimentación ¿no? desde las ciencias sociales al objeto de estudio y cómo esa realidad que es tangible para una persona le vuelve a a repreguntar a los núcleos de las ciencias sociales nada agradecemos nuevamente al programa y a todos los que participaron también en ese momento en ese encuentro porque nos permite seguir reflexionando sobre las propias visiones que cada uno tiene muchas gracias Majo y Carolina bueno vamos llegando a los últimos capítulos del libro esta sección que voy a presentar es muy importante y están vinculadas a la producción de accesibilidad y del material de estudio los autores de estos capítulos son Carlos García que es nuestro compañero del programa de discapacidad y accesibilidad de filo también es vicepresidente de la biblioteca argentina para ciegos participan del capítulo Pablo Lecuona que es comunicador social y presidente de la asociación civil Tiflonexos y Anabella Facio es profesora de educación especial con orientación en discapacidad visual y coordinadora del área educativa de la asociación civil Tiflonexos queremos agradecerle a la organización ya que es una de las primeras que empezó a trabajar con nosotros desde el programa y le voy a ceder la palabra a Carlos que es un excelente orador y que nos va a presentar el capítulo que tituló producción de materiales accesibles para personas con discapacidad visual estado de la cuestión y nuevas oportunidades bienvenido Carlos te cedo la palabra gracias se escucha bien ahí perfecto Carlos y se ve bien también no sé si está Gonzalo yo quería saber eso como una cuestión práctica porque si está Gonzalo Román también de Tiflonexos ahí si puede quizás activar el micrófono también estaría bueno si no comento algo yo ahora porque bueno justo Pablo y Ana Bela tenían otros compromisos y no pudieron estar voy a ser breve entonces no voy a comentar entonces mucho sobre Tiflonexos porque eso lo va a comentar más Gonzalo simplemente decir que lo que nos parece importante es el rol que tienen que tiene la alianza entre las universidades y las organizaciones de la esto es básico porque muchas veces se hacen productos actividades proyectos para personas con discapacidad pero sin las personas con discapacidad entonces el rol de las organizaciones es plantear por supuesto a las universidades y a cualquier digamos grupo social o cualquier esfera del Estado esfera pública y al mismo tiempo contribuir a generar la organización esto se puede hacer de una manera colectiva porque es la es la mejor forma digamos cuando una conquista solo se produce de manera individual así como se gana se pierde de la misma manera en cambio lo colectivo es lo que puede perdurar y me refiero entonces a que cualquier producción de conocimiento y producción de accesibilidad en este caso el capítulo se refiere a la producción de materiales accesibles para personas con discapacidad visual tiene que tener por un lado la participación de las propias personas con discapacidad en este caso de las organizaciones de la sociedad civil tanto en el inicio o sea en la planificación de lo que se produce en la ejecución o sea en la puesta en práctica en la concreción y también en el seguimiento de esa iniciativa o de ese proyecto esto fue así desde el inicio desde que comenzamos con el programa de discapacidad de accesibilidad en el centro universitario de Devoto en el CUD donde Tiflonexos cooperó para que pudieran generar las primeras transcripciones de materiales hechas por los estudiantes del centro universitario de Devoto para otros estudiantes con discapacidad visual que usan caberas en la universidad después esto de vino después esto de vino en la experiencia del centro de Autodocción de la Explicidad la pueden también consultar en el libro y pueden me dice un poco ruido vamos a esperar un segundo Carlos a ver ahí estamos ahí estamos se ve que hay un micrófono en altavoz bueno decir eso que ese rol nos parece fundamental no solo de validar lo que está hecho sino de participar en la elaboración de todo lo que se hace en este sentido el capítulo recorre una larga historia desde el momento en que las personas con discapacidad visual y especialmente las personas ciegas no podíamos acceder a la lectoescritura hasta el surgimiento del braille después los audiolibros y actualmente el uso el manejo de los lectores de pantalla estos tres soportes de información estos tres recursos hoy se combinan si no es que uno tenga prioridad sobre otro tenemos que usar todos y los podemos utilizar en distintos momentos es bueno en este sentido resaltar la heterogeneidad del colectivo de personas con discapacidad y particularmente de personas con discapacidad visual me refiero porque a veces se dice heterogeneidad en cuanto a que todos somos diferentes no solamente todos somos diferentes sino que todos necesitamos de recursos o de apoyos que los utilizamos de distinta manera y a partir de considerar esa heterogeneidad también podemos pensar en la necesidad de transversalizar los conocimientos y las formas de producción y las demandas políticas porque esto no solamente es un asunto técnico es un asunto político de incidencia en la polis y en las relaciones de poder y cuando hablo de esto me refiero a que la universidad también las organizaciones la sociedad civil deben interactuar participar fuertemente con los movimientos sociales porque como decía Iván al comienzo y se fue retirando en otras intervenciones también no es que cuando hacemos extensión o cuando hacemos docencia de investigación vamos hacia la afuera y transmitimos conocimientos como si los irradiáramos sino que en esa interacción con los movimientos sociales también se produce conocimiento y conocimiento que también les pertenece a esos sectores y pertenece también a las organizaciones de la sociedad civil y esta transversalización va de la mano con la importancia de la curricularización que por ejemplo en las carreras de edición que está comenzando ya en esos últimos años mucho más fuertemente aparecer bibliografía vinculada con la producción de materiales accesibles bueno que esa perspectiva se extienda y que abarque también a otras carreras no solamente en materias específicas sino que en la formación desde el comienzo en la formación de cada programador de sistemas de cada editor de cada persona que cursa cualquier carrera en la universidad pública esté esa perspectiva de la discapacidad y por último pensar entonces que este es un camino que no iniciamos nosotros como programa de discapacidad y accesibilidad sino que tenemos muchísimas tradiciones orientaciones que heredamos y que a la vez reformulamos y continuamos y vendrán otros también a seguir haciéndolo lo hacemos produciendo bibliografía lo hacemos generando otro tipo de conversaciones interviniendo en la esfera pública analizando realidades y también lo hacemos generando utopías en el presente porque eso es lo que me parece fundamental porque es una forma no solamente de pensar que las disciplinas estudian a la discapacidad sino que la discapacidad misma hoy es una categoría de las ciencias sociales y humanas es también un objeto de conocimiento como decía Alejandra Roca y a partir de considerarla a esa categoría como objeto de conocimiento que interactúa con otras como clase como género como pertenencias territoriales como configuraciones subjetivas bueno hacemos que generamos una heterogeneidad también en nuestros campos de estudio y esa heterogeneidad en nuestros campos de estudio es la que también nos va a permitir generar transformaciones sociales que buscamos siempre así que eso era mi intervención gracias muchas gracias Carlos está Gonzalo Román en representación de Pablo Lecuona y Anabella Facio de la asociación civil Tiflonexo lo invitamos a participar ahora le pido a Gonzalo que nos diga si está disponible en la sala si nos escucha así te habilitamos el micrófono me pareció que lo habíamos escuchado cuando habló Carlos quizás esté con algún problema técnico voy a revisar un segundo las cámaras a ver si lo veo acá te veo Gonzalo bienvenido muchas gracias no hay problema te escuchamos todo bien a todos y a todas soy Tiflonexo como bien dijeron es una asociación civil que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la inclusión antes de nada muchas gracias muchas felicidades por el libro la verdad está muy bueno para que otras personas conozcan la temática de la discapacidad voy a contar un poco sobre lo que es Tiflo Tiflonexo accesibles bueno Tiflonexo surgió a partir de una biblioteca digital que se llama Tiflolibros en el año 99 cuando empezaron a aparecer las nuevas tecnologías el acceso a internet y un grupo de personas dijeron ¿por qué no compartir los libros que tenemos en nuestras casas en nuestras computadoras? siempre el espíritu de Tiflo fue el compartir actualmente tenemos 62 mil libros llegamos a muchos países del mundo muchos usuarios con discapacidad visual pero hay otras personas a las que no llegamos que también tienen discapacidad visual y los materiales de estudio es muy importante los materiales de estudio nosotros tenemos materiales libros en distintas disciplinas libros de literatura en 2008 se creó la Red Mate que es un proyecto que aborda la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual y es muy importante esta red está formada por la Unión Nacional de Uruguay la Universidad Nacional de Córdoba la Red Mate de Tucumán y Tiflo Nexos uno de sus grandes ejes es el material de estudio que los estudiantes con discapacidad visual tienen material en tiempo y forma ¿qué es esto de material en tiempo y forma? a lo largo de sus compañeros que los compañeros que no tienen discapacidad visual puedan tenerlo trabajamos en el eje del proyecto es disminuir la deserción educativa de los estudiantes con discapacidad visual la deserción educativa perdón estoy hablando rápido trabajamos muy articuladamente con el programa de discapacidad de universidad de la universidad desde hace mucho tiempo y yo tuve la oportunidad de ir a la cárcel de Oto y conocer cómo se cómo es el trabajo con ellos la verdad fue muy rico el intercambio nos preguntaron sobre sobre lo que es la cómo es el tema cómo es esta discapacidad visual que es es por ejemplo no sé leer cómo lee una persona con discapacidad visual una persona con discapacidad visual con el lector de pantalla en la computadora un libro accesible lo veremos en la computadora con el lector de pantalla y también libros en audio en MP3 trabajamos en TIFLA entonces para ir terminando el trabajo en red es muy importante con otros actores que también se involucran con la temática y con la discapacidad que también formen parte de la temática que también se conozca la temática en TIFLA cuando empecé trabajamos el tema muy fuertemente de la inclusión educativa íbamos a escuelas hacíamos formamos a docentes y acá el libro creo que también busca eso busca que otras personas conozcan sobre la temática y formen parte también participen sobre la temática de la discapacidad porque la discapacidad se construye entre todos es fundamental poner en agenda la temática y fundamental también el trabajo en red como articula el programa acá como articula filo así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el libro bueno muchas muchas gracias Gonzalo vamos a hacer la última invitación de la moderadora de comentarios así que si estás preparada decinos cómo cómo siguió ese espacio damos así la palabra a nuestras participantes responsables del cierre de este evento María aquí estoy continúa los comentarios aquí en el chat nos saluda y felicita la dirección de accesibilidad de la agencia nacional de accesibilidad por otro lado de Belina Colaprete dice que esto es muy interesante celebra el cambio de paradigma que se está produciendo y manda aplausos para todos con mucha emoción por su parte José María Tomé uno de nuestros autores y oradores manda un recuerdo especial para Berta Varaslavsky estudiante de la integración y la inclusión educativa en la Argentina Nancy Alarcón desde el departamento de discapacidad de ATE provincia envía sus saludos y la cátedra de educación y discapacidades ex educación especial de la facultad de filosofía y letras celebra este encuentro y el libro que nos reúne múltiples disciplinas personas y preocupaciones para tejer una trama común y tan tan bella felicitaciones a todos muchísimas gracias Mariana Pereira del programa de orientación de filo celebra esta producción y felicita a todos quienes lo hicieron posible y se despide con palabras universidad pública inclusiva y popular y después por otra parte como dijimos esto se transmite en YouTube desde allí nos llegan saludos de Colombia una iniciativa genial nos dicen y Diana nos comenta la mejor clase que tuve en la universidad me la dio un profesor que tenía discapacidad visual él decía que simplemente era otra manera de hacer las cosas y que no se debía ver eso como una limitación así que bueno muchas gracias por todos estos comentarios y aprovecho para para decirles a mis compañeros y compañeras del programa que estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos y un gran abrazo bueno gracias bueno gracias Eugenia muy importante el rol de recuperar a quienes están presentes acompañándonos aprovecho entonces para saludar también a Silvana Campanini responsable del área de relaciones interinstitucionales e internacionales de la facultad de filosofía y letras es muy grato que nos acompañen institucionalmente además de nuestros colegas y amigos es para nosotros muy importante así que les agradecemos nuevamente a todos y todas y pasamos a la etapa final de esta actividad con dos personas muy importantes de nuestro equipo están aquí Lía Resnick que también es miembro fundante del programa de discapacidad y accesibilidad de Filo ella es editora nos acompaña desde Córdoba que se mudó hace muy poquito y por último va a cerrar nuestro evento Patricia Liceda diseñadora gráfica también editora y docente de la carrera de edición y miembro del programa de discapacidad y accesibilidad de Filo les cedo la palabra a nuestras queridas compañeras y vamos a escucharlas decime Lía si estás escuchándome para cederte el micrófono ya lo puse está bien todo perfecto te escuchamos escucho siente realmente muchísima emoción de tener a nuestro bebé en pantalla este libro y voy a hablar en realidad de lo que yo tengo más cerca que es mi experiencia porque toda la parte teórica y todo el trabajo que hemos venido haciendo están explicados y ya han sido expuestos por los distintos ponentes es impresionante lo que se ha avanzado desde que comenzó nuestra actividad en la facultad como programa y estoy tremendamente agradecida por pertenecer al equipo y haber podido hacer y estar haciendo la experiencia es este ¿cómo empezó todo? bueno todo el mundo sabe que tengo una discapacidad auditiva que tiene ha pasado por todas las etapas desde la norma audiencia hasta por la hipoacusia grabada paulatinamente hacia la cofosis es decir falta de sentido auditivo y después nuevamente hacia la hipoacusia pero en sentido inverso progresivamente cada vez mejor gracias al implante copiado en 2010 pero toda mi formación se ha realizado dentro del paradigma tradicional que es cientificista medicalista y así fue mi vida en la universidad o sea que no se había hablado no se habló jamás no se sabía del tema de discapacidad de inclusión de todo lo que hablamos nosotros ahora sino que todo corría por cuenta de la persona para poder solucionar su accesibilidad un día ya recibida de la carrera de edición porque cursé filosofía y después edición me llaman y me pregunta una profesora diga cómo hiciste para recibirte y profesionalizar tu trabajo sin oír entonces ahí por primera vez me sentí como visualizada porque evidentemente la sordera es una de las discapacidades más invisibles y entré en contacto con Verónica Rubler y con el doctor Juan Seda y ahí empezó el trabajo en la comisión de discapacidad y luego en 2012 en el programa de discapacidad y accesibilidad de empleo eso significó para mí un cambio radical en mi en mi vida porque ahí parece como que descubrí cuál era mi misión cuál era mi objetivo digamos al explicar mi experiencia como sorda darle fundamento académico a través de la interdisciplina y poder ayudar a colaborar con otros para que también puedan ingresar acceder a los estudios superiores fue mi paso por los estudios superiores hermosos y a la vez muy difícil precisamente por la dificultad que tenía más que nada en las situaciones presenciales en filosofía se imprimían las clases en edición era algo totalmente diferente yo entré en un mundo 17 años después de haber terminado filosofía obviamente no tenía sentido auditivo lo había perdido totalmente entonces tuve que hacer la carrera solo con lectura labial fue bravo y bueno fuimos buscando estrategias y una de ellas fue pedir apuntes prestados y perfeccionarlos de a dos o de a tres devolverlos a sus dueños y poner la carpeta a disposición de toda la coorte para que pudieran estudiar finales en parciales o sea que mi postura allí fue de devolución de integración al grupo de una manera en que yo podía cuando podía con mis tiempos y con mis posibilidades ese tipo de actitud de intercambio representó una forma diferente de vincularnos entre los compañeros porque había una actitud de competencia muy fuerte no me permitían copiar de los apuntes que se iban tomando en clase no solamente con lectura labial imposible que lo hiciera también porque no se puede tener sin pestañear mucho tiempo porque se secan las corñas entonces la gente se acostumbró a darme el material y yo devolverlo y así cambió el modo de convivencia entre los alumnos para todas las materias fue importante eso lo que pasa es que como no se habla de esta actitud inclusiva no le daba total la importancia que tenía simplemente estaba sobreviviendo a una actitud a una situación bastante compleja pero apasionada traída con todo lo que había para hacer y para aprender estuvo bueno porque al final pude profesionalizar mi trabajo entrando en un editorial muy importante estuve muchos años allí y me fui bien por la puerta grande y esa es una misión cumplida por otro lado sé que falta mucho todavía en el trabajo que estamos haciendo y como dijo Campaño como dijo dijeron Marcelo y Alejandra Roca que no somos especialistas que nosotros en la facultad tuvimos que empezar desde hoy cero sin bibliografía holísticamente digamos con un método completamente diferente al científico en el trato de las personas para poder priorizar la narrativa la escucha atenta y conocer sobre la experiencia misma las posibilidades para poder ir ayudándola eso fue muy importante y destaco la importancia que tiene la narrativa de la persona el relato en general la necesidad de sentido crítico que se requiere para poder distinguir los discursos y poder resignificarlos para que expliquen la realidad como son porque tienen cambian a lo largo de la historia como bien comentaron en el libro y hay una otra cosa que otro punto que pude comprobar es la importancia del trabajo colaborativo que es lo que me permitió a mí poder dar solución de continuidad a mis estudios a mi trabajo y fundamentalmente en el equipo al hombre no se lo puede estudiar en los libros solamente el hombre es una unidad diversificada compleja para el cual se necesita otra metodología para saber qué es lo que pasa por su interioridad y si no es por su narrativa difícilmente se pueda penetrar para saber por ejemplo cómo cómo piensa un sordo cómo aprende una persona sorda cómo cómo construye el sordo su mundo y su ser en el mundo cómo aprende la persona con discapacidad auditiva la respuesta la respuesta está en nosotros en nuestra interioridad no está somos nosotros quienes construimos los sentidos y es eso lo que necesitamos hacer en plan de estudios para poder construir el mundo poder ejercer nuestros derechos y ajuntar hacia una buena convivencia que no es precisamente lo que pasa con una sociedad que genera la grieta la exclusión que no es natural al pensamiento humano las nuevas ciencias lo corroboran a quien admiré siempre es un hito para mí conócete a ti mismo que es exactamente esto buscar adentro la respuesta dar valor a la pregunta dar valor a la experiencia y poder encontrar en nosotros los desafíos que necesito las respuestas a los desafíos que la vida no pretende así que me resulta bastante difícil digamos hablar exponer pero vuelvo a repetir la enorme emoción gratitud que siento por haber podido lograrlo porque realmente fue una trayectoria que con este libro empieza a cerrarse digamos por lo conseguido por lo por lo por el cuerpo hecho para 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 digamos llegar así que bueno es difícil gracias gracias a todos muchas gracias Lía estamos aquí estoy viendo en pantalla a Patricia a Patricia Liceda Patricia decinos si nos escuchás así ya te cedemos la palabra y llega si todo perfecto o tuyo este cierre gracias María bueno como no hay casualidad sino destino el último capítulo del libro que estamos presentando hoy se llama en primera persona y es la desgrabación de la experiencia de Norberto Bufler aquel día que tuvimos el enorme placer de recibirlo en filo en el marco del seminario de extensión del programa de discapacidad y accesibilidad yo no conocía a Norberto y en lo personal ese día marcó un antes y un después en lo que respecta a mi propia visión sobre la accesibilidad académica en la página 192 del libro o si ustedes seguramente lo han bajado desde eso por si quieren seguirlo desde ahí pueden encontrar una breve biografía de Norberto que paso a leer Norberto Bufler fue estudiante de la facultad de filosofía y letras y militante por los derechos de las personas con discapacidad ingresó a la carrera de letras en el año 1984 la primera etapa de sus estudios asistía a clase superando muchas barreras ya que era usuario de cusa de ruedas izquierda en los últimos años estuvo cursando las pocas materias que le quedaban para recibirse el 3 de noviembre de 2016 cuando se encontraba finalizando la última materia de la carrera había retomado la cursada presencial mediante un transporte que lo trasladaba en canilla acompañado de un asistente personal el espacio de consulta del material accesible lleva su nombre para conmemorar su siempre cálido impulso a la creación de dispositivos que acompañan y apoyan el ingreso la permanencia y el egreso de las personas con discapacidad a la universidad paso a compartirles la experiencia ese día que nos acompañó en el programa de discapacidad y accesible para quienes ya tienen el pdf del libro pueden encontrar esta experiencia en la página 183 el capítulo como lo dije antes se llama en primera persona Norberto me dijo así yo vengo a hacer el matusalén de la facultad empecé en el año 84 y tuve que dejar por cuestiones de salud y de transporte últimamente no tengo manera de venir porque me sacaron un subsidio que tenía así que menos mal que apareció esta propuesta de extensión porque si no no hubiera podido seguir yo vengo del túnel del tiempo vos me deciste que el docente se ocupaba cuando yo iba a Marcelo T antes la facultad estaba en Marcelo T y Ayacucho tenía que tomar un colectivo que no era un colectivo de piso bajo era uno de los de antes alto cuando me venían a buscar yo entraba a las 3 y a veces venían a las 10 de la noche el docente no quedaba bola los primeros años yo era más joven y estaba cercano elevado a mis compañeros ingresados entré con exomen de ingreso en el 84 filosofía la daba parte y otras personalidades y mestres que estudié griego con Ramos Alcalde pero era un verdadero accidente era Marcelo T y Ayacucho que te entendiera lo que vos necesitabas porque lo que me pasaba en aquella época era tan bien que una vez que llegaba al aula todos tenían el libro y la fotocopia yo no tenía que andar pidiendo pide por pide algunos la mayoría ni se hablaban era muy muy difícil en esa época la idea de integración ese discurso no estamos hablando de cosas éticas por suerte en aquel momento no usaba respirador así que podía estar más tiempo yo lo disfrutaba muchísimo porque salía de la institución en donde estoy se me pasaban las horas en la facultad era feliz a veces les tenía que pedir a alguno de los chicos que empujaran la silla decían pero como como hago y yo decía bueno vos empujas viejo a algún lado vamos a llegar éramos tres yo y dos compañeros más me acuerdo que fuimos a pedir por el ingreso irrestricto al palacio pisos los tres en silla de ruedas y los compañeros se solidarizaron y no llegaron hasta allá esa marcha fue hermosa lo que era en ese momento muy difícil era la relación con los docentes lo que no entendía no lo explicaban muy pocos se habrían a buscar un método yo les decía siempre dame un tiempo con los auxiliarios empecé a avanzar un poco yo necesitaba conseguir gente que me escribiera y no siempre lo conseguía en los parciales presenciales también costaba muchísimo eso costaba muchísimo que entendieran que yo necesitaba dar oral también pasaba con el material daban un material y los chicos lo conseguían al toque en el centro de estudiantes o en la fotocopiadora yo tenía que esperar a que alguien me lo alcanzara y lo veía cuando la clase ya había pasado de todos modos para mí pese a lo sacrificado era profundamente gratificante yo creo que entrar a la facultad me salvó me dio un horizonte una perspectiva de algo bueno sí ya sé cuando termine si termino a mí lo que me importaba era salir del ámbito recluido institucional era lo que yo necesitaba yo necesitaba vincularme con gente porque el colegio secundario está en la misma institución en la que vivía era salir de un ámbito completamente extraño y no entendía nada siendo adolescente se me ocurrió ir contando grabadores los llevaba a la clase tengo miles de casetes desordenados por ahí los digitalicé tengo un montón quizá algún día podamos hacer algo la vez en línea toda esta idea de extensión cuando me vinculé les dije pero si esto hubiese existido desde siempre yo no podía más no lo podía pagar no podía pagar el transporte así que me hacen volver a vivir hace cinco años que no salgo de casa salí hoy para venir acá no quiero ponerme lagrimoso pero noto un verdadero avance y creo que sí que va a haber para los viejas un mejor horizonte me gustaría contar más anécdotas pero bueno no importa sepan que nos costó esta generación nos costó muchísimo sobre todo por el diseño estructural en general es como conté al principio el clima que yo encontré al principio era terrible hubo un compañero que se pegó un porrazo porque había un policía dentro del área costaba muchísimo todo así que me alegro mucho de todo lo que apareció y espero que esta fuerza de extensión crezca cada vez más hay un déficit todavía que es el de la digitalización no hay mal en eso yo lo estoy pagando con la visa de la beca a mi sobrina que entra al campus y los textos que le digo me los escribo en Word no hay manera yo estudio ahora con la computadora con un lector de pantalla si los textos están en PDF el programa no me los lee entonces de 50 textos que hay en el campus leo 10 12 ahí termina el testimonio de Norbert leo este capítulo una vez más hoy para ustedes no puedo evitar pensar en cuántos Norbertos nos hemos perdido justamente por falta de accesibilidad académica y cuántos Norbertos ganamos y ganaremos en la medida en que la accesibilidad atraviese tenuinamente todas las prácticas no solamente las academias pensaba que hoy mucho se habla de la nueva normalidad que se viene tras la pandemia el COVID-19 nos obligó a repensar y reformular muchas prácticas cotidianas la presencialidad la presencialidad ha sido una de ellas ¿se imaginan lo que hubiera significado para Norbertos esa posibilidad? si en la vieja normalidad vivimos la exclusión el estigma el ninguneo el no poder la invisibilización creo que llamar normalidad a eso nos obliga como mínimo a repensar su fundamentación teórica y ética deseamos que este libro que estamos presentando hoy y en Puyasada ya estamos trabajando como anuncio al principio pero estamos pensando en un segundo libro que nos permite incluir a muchos y muchas de los y las panelistas que nos acompañaron en estos años digo deseamos que este libro sea parte del futuro de una nueva normalidad donde la accesibilidad sea la norma no la excepción que contribuya en perspectiva de derechos a que las personas podamos tener vidas más vivibles y más plenas muchas gracias bueno muchas gracias Patricia recordamos a Norberto y cerramos con esas palabras quiero agradecer queremos agradecer en nombre de todo el equipo a los asistentes de este evento gracias por participar también a las autoridades de la facultad y a nuestros queridos compañeros queremos hacer un saludo especial y un agradecimiento especial a Wanda y a Javier Moscoso que están en el equipo técnico y que nos acompañaron en todo este proceso de nuevo trabajo virtual muchas gracias a ellos por estar presentes y por acompañarnos también queremos agradecer a la Secretaría General de la Facultad por acompañarnos en el evento y en la organización y a nuestra querida Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil a nuestros compañeros de gestión y a nuestros compañeros no docentes que sin ellos nuestro trabajo no podría llevarse a cabo muchas gracias a todos y bueno terminamos acá compartiendo este hermoso evento gracias conmigo 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 Gracias.